¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog pospartido. Sporting de Gijón 1, Mirandés-Covid 2. Nos pinta la cara en el molinón un Mirandés que llegaba muy, 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 muy reventado a bajas por culpa del Covid. Y antes de meterme en materia futbolística, antes de meterme a hablar del fútbol, del partido, de cómo pecheamos, quiero, pues desde aquí, desear que todos se recuperen lo antes posible. José Alberto, el resto del cuerpo técnico, jugadores, todos los afectados por esta putísima mierda del Covid. Espero que, pues que no tengan mayor complicación y que salgan de esta puta basura de enfermedad. Sirva un poquitín, pues no sé, no como precedente porque ya pasó 101.000 veces y seguirá pasando, pero bueno, si de esta forma la gente pilla un poco de conciencia y se da cuenta de que esta peña, que están pasando PCR semanal, controles semanales, teniendo 100.000 medidas de seguridad, lo están pillando y se están infectando a full, pues tened un poco de puto cuidado y no toquéis los cojones por ahí con botellones, con fiestas ilegales y con vuestra mierda, que bueno, pues todos estamos jodidos. Yo ahora mismo tengo cierre perimetral aquí en Langreo, no puedo cruzar una puta retonda para ir a ver a la moza, por ejemplo, porque os entendáis. Así que vamos a tener un poco todos de conciencia y a ver si conseguimos, pues que este virus se vaya a la puta verga, ¿vale? Vamos a tener eso un poco, antes de hablar de fútbol y antes de hablar de pecheos o no pecheos, quiero dejar eso claro porque considero que hay una cosa que nos afecta a todos independientemente del fútbol. O sea, esto o vamos todos remando lo mismo o vamos todos a tomar por culo, no hay mucho más. Dicho esto, una pena, una pena lo de hoy porque hoy se nos escapa una gran oportunidad de apretar arriba. Ayer pues teníamos la opción de que con el Almería que había pecheado y toda esta movida, pues podíamos enganchar un poquitín y soñar a lo mejor con apretar arriba, pero la realidad nos aplastó la cara y la realidad es que un mirandés lleno de bajes por todos los sitios nos consiguió ganar en el Molinón. Llevábamos 10 partidos sin perder, se perdió. Llevábamos sin perder en toda la temporada en el Molinón, se perdió. Y de esta forma queda una cosa muy clara, la segunda división es una hija de la gran puta. Y aquí cualquier equipo te puede ganar, venga con bajes, venga sin bajes, tú vengas mejor, el otro venga peor, da exactamente igual. Y una competición a cara perro, el más tuntu te pinta la cara, el más tuntu falla aviones de papel y tú que vas de gallo dices, hostia, recupero a Yuka, recupero a Manu, bum, bim, bam, vengo de ganar al Rayo Vallecano, fuera casa, somos la polla, pum, 1-2, cuando ibas ganando 1-0. Lleno lo que hay, lleno lo que hay. Más que me jode a mí, de hecho, este tipo de partidos seguramente sea de los últimos, no sé cuánto tiempo, teniendo en cuenta de ir al Molinón, llegar a casi grabar, creo que fue el que más tiempo me paré a hacer algo por medio para intentar desconectar el chip del chinazo que pillé hoy. Hoy en el directo fuimos 500 y pico personas por ahí, o sea, una locura de la hostia, sobre todo con el segundo gol del mirandés que llegó muchísimo troll, entiendo y respeto que a la peña le guste entrar a Beme como me enfado. Yo lo respeto porque creo que los inferiores actúen así, vienen cuando te va mal. Cuando te va bien, van a la puta cueva, cuando te va mal vienen a enseñar la colita de rata, un poquitín la ratita, cuando ve queso, pues va al queso. Cuando va la cosa bien, la ratita está en la alcantarilla. Y espero que sigáis ahí mucho tiempo, putas ratas de mierda. Pero bueno, independientemente de eso, vamos a hablar del partido y vamos a hablar de cómo el Sporting hoy tiró tres puntos por la borda después de ir ganando 1-0. Yo creo que hoy el equipo pecó de no ser líder, ¿vale? Vamos a decir líder o cabeza del partido, como lo queráis ver. El Sporting tenía que llevar el peso del equipo, el peso del partido, tenía que llevar el peso del encuentro y no especular. Y el Sporting empezó muy fuerte. De hecho, tuvimos una ocasión con Heitor que pitó córner y fue un tiro fuera que no entiendo todavía cómo no fue ni siquiera puerta. Empezamos, digamos, los últimos 5-7 minutos iniciales, pero como un martillo pilón, ¿no? A fuego, bum, 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 bum. Del minuto 7 hasta el 30 o 30 y pico, hubo un momento que pusieron imagen de la posesión del partido y el Mirandés tenía un 75% de posesión en el Molinón con 10 bajes en el campo, ¿vale? Entonces dices tú, bueno, pues escucha, que en nuestro estadio no esté metiendo un Mirandés lleno de bajes un 75% de posesión, me sirve, ¿vale? O sea, no me queda otra, me tiene que servir porque no hay más. Bueno. La primera parte pasó sin pena ni gloria, la verdad. Sí que al final apretamos un poco, tuvimos ahí alguna tal, pero bueno, la primera parte para mí fue sin pena ni gloria, un Sporting que de verdad yo creo que la primera parte ya tenéis que coger y pum, aplastar y demostrar quién juega en casa, quién está arriba y todo lo que tú quieras. Pero no, no fue así, así que nos jodemos. En la segunda parte nos encontramos con una jugada que quiero analizar, la verdad, porque considero que llegue muy analizable. Una jugada que, un balón en el cual hay un remate, hay una mano involuntaria completamente, yo digo que la mano del Mirandés y involuntaria, porque hay una mano involuntaria, porque un tío que salta de espalda, vale, sí, tiene los brazos más alejados del cuerpo, pega y por aquí, por el codo, lo que tú quieras, y involuntaria, y que acaba en gol de Babin, ¿vale? Una jugada que acaba en gol de Babin. Penalti sobre gol y es gol de toda la puta vida, pero aún así el VAR intenta jodernos, porque en esta jugada el VAR no penséis que favorece al Sporting pitándonos un penalti. Hay que ser realistas. No te pita un penalti. Te anula un gol y da la opción al Mirandés de que evite ese gol con un penalti. Y no nos equivoquemos y saquemos estadísticas de penaltis pitados a favor del Sporting, no sé cuándo. No me toques los cojones. Esa jugada, ye, una chance al Mirandés por parte del árbitro para anulate un gol. En plan de, bueno, mira, me tiene un tegol, voy a darte la chance de que el tu portero pare un penalti. Y no hay más. Y a mí no me vas a sacar de ahí. Porque hay una jugada que hay una mano completamente involuntaria que acaba en penalti y amarilla, que no tiene ningún tipo de sentido, y llega un gol de Babin 100% legal, ¿vale? Das ley de la ventaja, acaba en gol, medio del campo, no pierdes tiempo, pues sigue el fútbol a tomar por culo. Pero no, quieren aún así jodernos. Bueno, independientemente de eso, Yuka marca penalti, su gol número 21. Estamos todos contentos porque Yuka sigue marcando goles, felices, sigue siendo pichichi, muy bien, vuelve con la selección y demás, y marca gol. Perfecto, estupendo, 100% de acuerdo. Pero un penalti que luego de poco nos iba a servir, ese gol de poco nos iba a servir porque enseguida, bueno, enseguida entre comillas, hay una jugada en la cual, empezando por Javi Fuego, que creo que hoy Javi Fuego hizo de los peores partidos, de la temporada, pero vamos a hablar luego de cada jugador. No oye quién a parar una jugada en la banda, va de broma, hay un balón al medio, van arrastrando todos la marca, Babin, o sea, Valiente se va, Valiente va a tomar por culo, literal, en el primer gol, no sé a dónde coño va Valiente a marcar. Babin va a la marca de Valiente, Bogdan va a la marca de Babin, la marca de Bogdan queda libre, y con un taconazo brutal y un remate espectacular al primer palo, nos empaten, ¿vale? Bueno, pues nada, hasta ahí, un fallo de sincronización, como tú lo quieras ver, y el, bueno, pues nos marca gol, nos marca gol el mirandés, nos empaten el partido, y nos queda un poco la cara de Primos, y desde ahí el equipo hace así, pum, pega una descompensada de la hostia, y ya, es que ya el equipo empezó a pechear por todos los lados, empezó a flaquear por todos los lados, empezamos a ver lagunes por todos los lados, hasta que un balón, un centro, sin ningún tipo de peligro, que además, escuchamos la rueda de prensa en directo de Gallego, y Diego Mariño pide un balón, pide un balón, sale de su zona de confort, área pequeña, como lo queráis llamar, pide ese balón, para coger ese balón, para coger un balón, un centro de mierda, un centro que no tiene ningún tipo de peligro, pide el balón Mariño, Mar Valiente, y Súdate al Rabo, decide meter un despeje de mierda, en el cual, dices tú, oye, que la cortó y la tiró de banda, pues estupendo, saque de banda, nadie te va a reñir por tirar un balón a saque de banda, nadie te va a reñir por tirar un balón a saque de banda, todos estamos contentos de que tú cortes un balón, lo tiras a saque de banda, el equipo se coloca, perfecto, pero hace un despeje de mierda, Mariño está fuera de sitio, y el balón se lo da directamente a un oponente, y el oponente, que lleve futbolista profesional, pues coge, tira y mete gol, ya está, y te ganan el partido con eso, ¿entiendes? Con eso te ganan el partido. Habrá gente que me diga, no, el oponente es un hater de la hostia, no sé qué, yo ya lo que vi, ya lo que vi y me lo confirmó Gallego en rueda de prensa, porque yo dije, ese balón tuvo que pedirlo Mariño 100%, porque Mariño no sale de bajo palos, Mariño no sale, y si sale, muy pocas veces, y si salió hasta ahí donde salió, yo creo que tuvo que pedir ese balón, y me lo confirmó Gallego en rueda de prensa, por lo tanto, fallo más que catastrófico de Mar Valiente. Volvemos a lo mismo, yo digo lo semana tras semana, sigo sin entender por qué juega Mar Valiente y no juega Borja López, sigo sin entenderlo, yo entiendo que vosotros en comentarios podréis explicármelo, porque a lo mejor ya que yo soy Tuntu, y necesito que me lo expliquéis. Creo que Borja López venía siendo un temporadón 6 en 2 sin ningún tipo de motivo, y Mar Valiente por decreto tiene que jugar ahí, pero bueno, a lo mejor ya cosa mía, que yo no tengo ni puta idea, ¿vale? Y es lo que hay. Vamos a hablar un poco de los jugadores independientemente de toda la historia. Mariño, en el primer gol no puede hacer absolutamente nada, un tiro queda en el palo y entra, en el segundo gol, el haz lo que tiene que hacer, que ya se le irá por un balón, si se le alía el defensa, pues poco más puede hacer. Que podemos decir que Mariño con el pie, que no sé qué, que no sé cuánto, que lo que tú quieras. Los goles ninguno de los dos puede hacer nada a Mariño, y ninguno de los dos goles es culpa de Mariño. Bueno, lateral derecho, Bogdan, creo que hizo buen partido, pero sí que lleva verdad que el primer gol van a echarle la culpa a él, porque el que remata ya es su marca. Evidentemente, Bogdan bien desfavorecido por una situación en la cual tiene que ir a hacer otra marca, porque un jugador previo va a hacer otra marca y él va arrastrando esa marca, pero ya lo que hay, ¿no? Babin hizo buen partido, incluso metió un gol, un gol que sí que lleva verdad, que no subió al marcador, que tenía que haber subido, pero no subió al marcador. Mar Valiente, pues yo sinceramente vuelvo a repetirlo, no entiendo por qué está jugando en este equipo, cuando está Borja López disponible, sin lesiones, sin sanciones y sin nada, yo creo que Borja López y el que tiene que jugar en el Sporting, porque venía haciendo buena temporada, no por otra cosa. No, oye, Borja López, cáete mejor. No, 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 no me cae mejor ni peor ni nada. Simplemente considero que Borja López lleva un perfil de central mejor para el Sporting, ya está. Zurdu para el perfil izquierdo, en el cual el balón aéreo lleva mejor, más rápido, tiene mejor salida de balón, creo que lleva mejor en todo, pero bueno, para Gallego no. Pablo García, lateral izquierdo, creo que hizo muy buen partido, incluso atacando a full, hizo varios jugajes muy buenos por banda izquierda, creo que Pablo García está creciendo muchísimo como futbolista. Cuanto más partidos juega, creo que mejor juega, siendo sincero, de verdad. No oye por qué sea ni de mareo ni nada, es que de verdad, creo que hay un perfil de lateral que nos da muchísimo más. Tanto en ataque como en defensa, pero bueno. Salimos con doble pivote, con Salvador y Javi Fuego. Un poco, creo que, condicionado por el tema de que Pedro sí que podía estar un pelín tocao del otro día, que ya sabéis que lo quitaron al descanso contra el Rayo, bien acumulando varios partidos, perfecto, me parece estupendo. ¿Sabes con doble pivote en casa contra un mirandés y en Udebajes? No pasa nada, entiendo que lo hagas porque no tengas más jugadores, porque Grajera también estaba lesionado, lo que necesites tú, Gallego. No te voy a cuestionar absolutamente nada de eso. Sí que ya es verdad que Javi Fuego hoy creo que hizo uno de los peores partidos de su temporada, creo. Salvador, ni fu ni fa, ni fu ni fa, porque es que el balón no pasó por medio del campo, para mí. Luego, banda izquierda, Aitor, que volvemos a lo mismo. Un Aitor que realmente no demuestra nada. Y creo que cada partido va peor, joder. Cada partido que juega de titular va peor. Tuvo una ocasión nada más empezar el partido, bombazo toma por culo. Tuvo otro con la pierna izquierda, bombazo toma por culo. Cuando tiene que caer a banda, va para el medio. Cuando tiene que ir para el medio, cae a banda. Cuando tiene que pasarla, regatea. Cuando tiene que regatear, pásala. Cuando tiene que pasarla, tira. Cuando tiene que tirar, pásala. O sea, creo que Aitor está, o sea, con un sobrejeles puestos aquí así, no ve más que para adelante y ya está. Y creo que va cada vez a peor, Aitor, creo. Bajo mi punto de vista. A lo mejor para ti, Aitor, y el mejor del Sporting. Respeto. Manda derecha, Nacho Méndez. Tuvo una buenísima, que no sé por qué cojones no tiró en la primera parte, si no me equivoco. Perfilado para la izquierda, quiso dar un pase con la derecha. A Yuka, que estaba el probe hombre cubierto por tres. Entonces, bueno, en fin, Nacho Méndez sí que creo que puede dar mucho más. Y que está en modo... Bueno, no lo sé cómo decir el modo. Pero no sé, yo creo que Nacho Méndez puede dar mucho más y no lo está dando. No lo sé. Manu García, que volvía a la alineación cayendo también, pues a veces a banda, a veces al medio, tal. Muy oscurecido hoy. Sí que ya es verdad que mete un balón brutal a Nacho Méndez. Sí que ya es verdad que aparece mucho y tal, pero al final no fue determinante. Me toca los cojones, la verdad, porque creo que Manu García es muy, muy bueno. Pero en este equipping, al final, pues no tiene tampoco esas asociaciones que puedan destacar o destapar todo su potencial. Y volvió a Yuka, que marcó un penalti y que no tuvo más ocasiones. Un tiro que metió en un pasajuego, que tiró al lateral de la red. Se pegó como siempre, furó como siempre, fue a la puta guerra como siempre el montenegrino, pero al final no pudo hacer mucho más. Luego los cambios. Metió a Pedro Díaz por Cris Salvador, que justo hay una jugada muy interesante en la cual le meten un patadón en la cabeza a Cristian Salvador, que fue justo cuando lo sustituyen, que no fue ni amarilla. Solo dejo el dato ahí. Te meten una pata en la cabeza y el árbitro no saca ni amarilla. O sea, yo ahí lo dejo. Escucha, patadón en la cabeza, falta. Si jugáis a fútbol, que sepáis que si claváis un patadón en la cabeza a un oponente, le falta, no hay amarilla. Yo qué sé, por si os apetece hacerlo. Escucha, Street Fighter, no pasa nada. Entró Pedrín, que tampoco hizo ni gran cosa ni nada. O sea, fue una cosa normal, un cambio por cambio. También entró Kumich, que tampoco hizo nada. Gaspi, que sí que tuvo un pelín más de... Fue el primer cambio, Gaspi por Eitor, tuvo un pelín más de protagonismo. Pero bueno, tampoco hizo gran cosa. Es que tampoco hizo nada nadie hoy. Hoy creo que el Sporting pecheó bastante. Y luego me tocó bastante la polla un cambio que hizo, que fue quitar a Pablo por Saúl. Además, justo después del segundo gol, o muy cerca del segundo gol, como... La sensación que me dio a mí, que a lo mejor ya que yo soy muy hater y siempre pienso mal. Yo creo que la culpa del segundo gol, haciendo sin cambio, y la echa a Saúl, tío. Creo, eh. Y, o sea, perdón, a Pablo García. Y me toca los cojones porque Saúl entró pa' nada. Es que Saúl entró pa' nada. Pa' nada. Pero bueno, será percepción mía, que a lo mejor yo me pongo en modo dramático y no lo veo, ¿vale? Pero percepción mía... Como que echa la culpa a Pablo García. No lo sé, eh. No lo sé, no lo sé. Pero bueno. También, teniendo en cuenta que el único repuesto que tenemos en banquillo de atacante era Berto, y no tiene minutos, prefieres meter a Carmona. Pues bueno, Gallego, escucha, yo, de verdad, si vas perdiendo, y el tú... revulsivo, cambio brutal pa' dar una dirección diferente al partido. Y meter a Carmona... Dios nos pille confesaos. Dios nos pille confesaos si prefieres tirar de Carmona antes que de Berto por probar algo. No lo sé, eh, que escúchame, que a lo mejor tú viste lo clarísimo, quitar a Manu pa' meter a Carmona. Me parece brutal. Pero escucha, que creo que lo viste tú una más. Y así nos pinto. No lo sé. Juégatela, meta a Berto, tira dos delanteros, un 3-5-2, haz lo que te salga de los cojones. Pero vamos, que metas a Carmona. Cuando vas perdiendo para levantar el partido, pues ya me dirás tú de qué cojones te vale. Opinión mía. Que a lo mejor yo estoy súper equivocado, eh. Repito, igual estoy súper equivocado. En cualquier caso, chicos, golpe de realidad. ¿Nos viene bien? Sí, yo creo que sí. Porque yo soy el primero que me hago tremendos gallolos mentales. Empiezo a echar cuentes, la cabeza se me va a la pinza, veo el ascenso directo. Incluso ahí como algo muy, muy, muy tangible, muy que puedo palpar. Y la hostia de realidad, ya que un equipo con 10 bajes nos pinta la puta cara. Y nos queden 9 partidos, son 27 puntos. Y aquí ni playoff asegurado, ni su puta madre. Vuelvo a repetir y conste que quiero siempre matizarlo cada blog postpartido porque la peña se lleva a equivocación. ¿Temporadón del Sporting? Sí. Porque el objetivo de esta temporada era la permanencia. ¿Estamos muy por encima del nivel del Sporting esperado? Correcto. ¿Estamos haciendo un temporadón? Correcto. ¿Llevábamos sin perder en el Molinón toda la temporada y es brutal? Correcto. ¿Llevábamos 10 partidos sin perder? Correcto. Pero, jode, que te metan esta hostia de realidad en el Molinón. Un equipo que yo sinceramente creo que todos esta semana veíamos que 3 puntos eran muy, muy, muy fáciles de sacar. Creo. Creo. Al final nos llevamos una hostia en la cara y que nos sirva para aprender. Queden 27 puntos en juego, queden 9 finales. Creo que el objetivo real a día de hoy es el playoff. Cuanto más arriba en el playoff, mejor. Pero, por ejemplo, vemos que el español acaba de aplastar y que seguramente el Mallorca aplaste. Y que los equipos, los 2-3 que tenemos por encima, 4 que tenemos por encima, pocos puntos van a perder. Y seguramente alguno que tenemos por debajo también pierda pocos puntos. Entonces, no podemos aflojar porque si no igual nos quedamos con una carapanolis de la hostia. Antes de grabar este vídeo hicimos una predicción un poco en caliente de cómo podría quedar la primera y segunda división. Que os lo subiré mañana o pasado, tranquilamente, para que lo veáis en YouTube si queréis. Y cuando queden 5 jornadas lo volveré a hacer para ver si íbamos muy desencaminados o no. Bueno, yo creo que un poquitín el resumen del partido puede ser por ahí. Intenté esperar a Gravalu, a estar un poco más frío. Porque sí que es verdad que mucha gente me dice, joder López que graba esto o enfadado. Estoy enfadado porque yo cuando pierdo el Sporting me enfado. Cuando empata el Sporting, si yo pensaba que el Sporting podía ganar y empata, estoy enfadado. Y ya lo que hay, y es que ya lo que hay, chicos. Pues yo, de verdad, intento ser un poquitín neutral, intento ser un tío que sea objetivo. Pero yo al final, ¿veis esto? Pues esto a mí me corre por la puta sangre. Y me jode cuando pierde y a mí me jodió hoy todo el puto fin de semana ya el Sporting. A mí me lo jodió. Cierre el perímetro aquí en Langreo, pierde el Sporting, tomo por culo y ya está. ¿Sabes? Y ha tomado por culo, y ha tomado por culo todo. Y ya lo que hay, y ya estoy súper enfadado, y ya lo que hay. Y ha tomado por culo, y no hay mucho más. Y diréis, no López, que no sé qué. Y es lo que hay, tío, no estás aquí, tú no estás aquí dentro, yo sí. Entonces, pues yo lo que hay, ¿no? Sin más, los que estáis aquí en el directo, pues ahora vamos a darle duro al... Al Grand Theft Auto V online, ¿vale? O sea, online, perdón, el modo historia. Vamos a empezar al Grand Theft Auto V para desconectar completamente del fútbol. Y bueno, pues lo que estáis viendo en YouTube, espero que os dejéis un me gusta por la gorra talismán. Si llegasteis hasta aquí, ponedme, madre mía, lo pique chapa, ¿vale? En comentarios, porque llevo bastante, llevo casi 20 minutos de vlog pospartido. Cuidado, cuidado. Y nada, pues ya pensar en el Tenerife. No hay mucho más, no hay mucho más. Espero que el gallego haya visto el partido de hoy, como lo vimos todos, y tomar alguna decisión respecto al once, porque creo que ya es bastante importante, ¿vale? Muchísimas gracias a los que visteis el pospartido en YouTube. Si os queréis suscribir, pues sois bienvenidos. Y nada, los que estéis aquí en Twitch, pues ahora voy a parar esta grabación. Y vamos a darle un poco al Grand Theft Auto, pues yo que sé, cuatro o cinco orinas, bastante fácil, ¿de acuerdo? Así que nada, un abrazo a todos, muchísimas gracias por ver el vídeo. Y a los que estéis en YouTube, o sea, en Twitch, si os queréis venir de YouTube a Twitch, estoy en directo, ¿vale? Y nada, pues venga, que seguimos por aquí. Un abrazo. Chao, chao, chao. Chao, chao.